Se declara a la acusada inocente. Se retiran los cargos y queda sobreseguida. Este caso está cerrado, señores. Parece que todo terminó para vos. Y para vos recién empieza. Lo lograste una vez más, Regina. Te felicito. También lo lograste. Vos lograste que el mundo entero se enterara del secreto de tu origen que yo tan celosamente había guardado. Eugenia estaría orgullosa de ustedes. En un minuto tiraron a la basura siglos del prestigio de los vallanares. Y la etiquetaron definitivamente como adúltera. Los felicito. La verdad que hacía años que no vi de algo así. Son piezas únicas. Sí, son increíbles. Bueno, si le parece bien, el precio que pactamos es justo. O sea, me parece que es una pena que las vendas son prácticamente piezas de colección. Seré curioso. ¿Cómo las consiguió? Soy la condesa Taylor. Y eran de mi madre. Pero pertenecen a una época que preferimos olvidar. Bueno, entiendo, sí. Sí, le voy a hacer el secreto, ¿bien? Bueno. Papá, vos me dijiste que no querías ser mi padre. No sé mucho. Y desde que te vienes a juicio, como ahora, enredándote en los juegos macabros de Regina, soy yo la que no quiere ser tu hija. ¿Delfina? Ay, que grítame. Pegame si querés, papá. Obligame a que me quede en esta cena. Pero nunca, nunca te voy a volver a respetar. Son tal para cual. Una buena elección, ¿eh? A ver. Si ustedes no se van... ¿Eh? ¡Ay! ¡Santiago! 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 Está muy mal. Voy a tener que convertir esta casa en una unidad coronaria. Está muy mal. ¿Qué vas a hacer? Deja el teléfono. Tomar los Taylor. No, los Taylor no los quiero en esta casa. Ellos son los culpables de todo lo que pasa. ¿No te parece, no te parece demasiada responsabilidad, eh? ¿Y si le llega a pasar algo, qué? Yo quiero quedarme sola en esta casa. No quiero ver a nadie. No quiero ver a los Taylor. Yo me voy a quedar sola con los médicos. ¡Yo sola voy a cuidar a Santiago! ¡Yo sola! Quédate sola. Mi papá está haciendo un papel ridículo al lado de Regina. Parece el títere. Delfi, no, no pienses en eso ahora. Te lo pido, por favor, porque no te pone bien. Pero si es así, Maxi. Vos lo viste en el juicio. Y encima ahora participa de esa farsa de escena. Te juro que me da vergüenza ser su hija. Es triste, pero me da vergüenza. Yo pregunto algo. ¿La pizza te gustó? Sí. Estuvo buena, ¿eh? Eso. Vos sos el único que me pone bien. Porque yo soy tu genio protector, no te olvides. Maxi, ¿por qué? Si nos queremos tanto, no podemos estar tranquilos. Bueno, porque... Son pruebas, Delfi. Son pruebas que tenemos que atravesar. Tus casas son infierno. Y en la mía está Victoria, todo el tiempo amenazando. Mal. No tengas miedo, yo ya te dije. Ni a vos ni a mí no va a pasar nada, te lo aseguro. ¿Ok? Pero yo tengo mucho miedo. ¿De qué? De que nunca podamos estar bien. De que no nos dejen amarnos. Y que no nos le ponemos a esto. A lo que... A lo que sentimos cuando nos tocamos. Delfi. Vos y yo tenemos la misma pieza. Nuestros látidos... ...conjuntos. Nuestro deseo... ...de amarnos. De votarnos. Máximo no responde. ¿Por qué no llamás a la familia? No. No, prefiero ir personalmente a darnos. ¿No te molesta que te deje sola? Después de lo de Regina no me molesta nada. Pase. Permiso, condesa. El doctor Salazar quiere verla. Que pase. Adelante. Permiso. ¿Condesa? Doctor, dígame la verdad. ¿Cómo está Santiago? Bueno, el estado de salud del señor Taylor... ...es muy delicado. Yo recomiendo internarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué le van a hacer en el sanatorio... ...que no se puede hacer acá? Personal especializado 24 horas... ...equipos de alta tecnología. Pero bueno, traiga todo a esta casa. Pero qué barbaridad. Todo lo tengo que decidir yo. Que no le pase nada al señor Taylor. Doctor, pero con ustedes es imposible... ...con los médicos. Además de saber y diagnosticar... ...lo que tienen que tener es capacidad... ...para decidir. Muy fuerte. ¿Está bien así? ¿Está bien así? ¿No? 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 ¿Está bien así? ¿No? ¿No? ¿Un pasito? ¿Aquí? ¿Aquí está bien? ¿Aquí? Acá. Quería reconocerte cada pliegue de tu piel hasta en la más oscura profundidad. Como cuando éramos chicos. Sí. Por suerte ya... Ya no somos chicos, ¿sabes lo que decimos? ¿Te acordás de ese día? Cuando estábamos en el sótano y... No sé muy bien lo que hacíamos, pero... ¿Vos me dijiste que estábamos dejando atrás de niñas? Sí, sí, cómo va, sí. ¿Cómo era? ¿Qué cosa? No me lo volvés a decir. Explícamela. ¿Ahora? ¿Sí? ¿No somos abiertos? ¿Puede ser? Hay que llamar a un médico. Ya lo hicimos, Kiera. Lo hicimos. ¿Pasó algo? Tu padre sufrió un ataque cardíaco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero dónde estás? ¿Me está en el hospital? Está en mi casa. Pero tiene que estar en el hospital. Fue lo que sugerimos, Kiera. Sí, ya me doy cuenta, Regina. Sí. ¿Pero qué pasa, Regina? ¿No quieres un interno? ¿Pero qué? ¿Cómo pueden hacerle caso? Ella no puede decidir sobre la vida de Santiago. ¿Qué le pasa, papá? No te pongas nerviosa, pero tu papá tuvo un ataque cardíaco. Ay, ¿ahora se ponen mal? ¿Y se arrepienten? ¿Cuando fueron ustedes las que lo echaron de esta casa? Vicky. Tu padre está mal. No necesita y eso es lo único que importa. ¡Claro, lo único que importa! Si estuviera viviendo en esta casa estaría sano y feliz. ¡Gloria! Por favor, no vale la pena buscar culpables ahora. Tu padre está peleando por la vida, enténdelo. Está bien, yo quiero estar con él y lo quiero cuidar. ¿Alguien sabe dónde está Máximo? Pero Máximo está con Delfina. Si ella tampoco está. Mientras papá se está muriendo ellos se están revolcando. ¡Vicky, no! ¡Esta es su hermana! Para mí no es mi hermana. ¡Delfina es una p... ¡Desturia! Ay, cuando entré a la habitación me impresioné. Lo vi tan pálido, el señor Santiago. Es increíble cómo se... se suman los problemas en esta casa. Se multiplican, Liz. ¿Y la familia de él que todavía no sabe nada? Cuando se entere la señora Delfina. Es que son muchos problemas para un solo hombre. La pérdida de la tontista de su casa. El regreso triunfal de Chiara. El casamiento frustrado de la señora Victoria. ¿Y qué? ¿Se olvidan de la pérdida de sus dos nietos? En estos momentos solo se da cuenta hasta dónde alcanzar... los verdaderos sentimientos. Sos uno de los hombres más importantes de mi vida. Yo todavía soy aquella muchacha que te esperaba en el altar. Y siento tu beso, tu primer beso aquí. Santiago, perdóname. Perdóname, Santiago, si te hice sufrir. Pero todo mi odio nacía... de un profundo amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Chiara. Chiara. Chiara te amo. Te amo, Chiara. 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 Vas a morir, vas a morir, pero no, 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 yo te voy a dejar vivir, yo te voy a dejar vivir, pero vas a dejar, mira, callo, te voy a dejar vivir, para mí, ya. Regina, necesito tranquilidad, tus nervios no le hacen nada bien. Él siempre anunció mi nombre, si le pasa algo a Santiago yo me muero. No, voy a descansar, yo me quedo con él. No, este es mi lugar, no, es mi lugar. Nadie te va a morir tanto nunca. Yo no voy a ir a ver a papá Prefiero buscar a Delfina ¿Está segura, nena? Sí Si le llega a pasar algo y Delfina no se entera Nunca se lo va a perdonar Chao Vaya a verlo No, 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 no quiero verlo No, te a mí no me engañas Vaya a verlo Le va a ser bien a los dos Adelita Vení conmigo No, no No, yo prefiero quedarme Así espero a Delfina Para tener un diagnóstico, Victoria, hay que esperar que pase la noche Ay, si papá se muere, me mata No digas eso, tenés toda tu familia No, nadie me ayuda en esa casa Siempre fue papá, el niño me ayudó Buenas noches, señora Chiara ¿Cómo está? Hay que esperar Acá tenemos a la viuda Vicky, por favor ¿Cambiaste el hábito de emborracharse por el de enterrar marido? Victoria, no seas irrespetuosa, por favor Quiero verlo Sí, está en la habitación de Máximo Permiso ¿Te queda bien el negro? Lo voy a tener en cuenta para tu mortaja, Chiara ¿Venís a ver tu obra? No es momento para provocaciones Es verdad Las dos estamos unidas por un mismo dolor Creo que tengo derecho a verlo Está bien, te vas a ver Pero antes quiero hablar con vos No, no tengo nada que hablar con vos Te equivocas Tal vez esta sea la última noche de Santiago Y quiero que sepas algo Bueno, acompáñame Así que este es tu laboratorio Acá mutilás las raíces Aquí hago crecer la vida Aún en condiciones desfavorables Mirá, mirá Mirá este cactus Con sus espinas tan fuertes Y lejos de su ámbito natural Si ya me doy cuenta Gracias a vos Desarrolla espinas más poderosas que sus raíces Recién compartí con Santiago Un momento que me recompensó toda la vida No me digas Yo no le entregué nunca a mi cuerpo Pero viví con él un momento tan pleno Que ninguna otra mujer pudo haber vivido ¿A qué te referís? Me dijo llorando, amargamente Te amo Te odio, criato Te odio, criato Te odio, criato Te odio Te odio ¿Qué fue lo que vio Santiago en vos? Yo siempre decía Ser como vos Querido mío Por eso, querida Yo te pido Que no estropees Las últimas horas de Santiago Su felicidad No le hables muy de mí No me conmoves, Regina Si Santiago te nombró en un momento así Lo siento por él ¿Qué pasó? Fue una pesadilla ¿Qué? Contame, contame qué pasó, tranquila No, no Era horrible, Maxi Qué suerte que estás conmigo, Maxi No me dejes nunca No, mi amor Tranquila Perdóname En serio, perdóname, papá Por las cosas que te hago A veces me olvido que vos también te haces sufrir Yo sé que soy nada la hija para vos Sí, sí, ya lo sé Y estoy Trato, trato de De ser diferente Pero no puedo Pero te Te pido, por favor Por favor, que no me dejes Por favor, que no te mueras Porque yo te juro que voy a tratar de cambiar Me dejes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenía razón. Dijo que te ama. Dijo que te ama. Fueron fatales. No, es mentira, yo no ronco. No. Bueno, siempre lo tenía que decir. Te juro, no sabía cómo decir, pero... Qué poco romántico, no. Me estás mintiendo. Yo no ronco, Maxi. No, no eran ronquidos. En realidad eran... Suspiros de amor. Ajá. No. Tonta. No sé dónde, ya dónde están. Lo tengo y bien dónde están. ¿Estás riloso? ¿Estás riloso? ¿Vos sabés lo que es eso? Ay, las pavadas que decís. Hostigándome con pavadas. Qué bárbaro. Está celoso y no querés reconocerlo. Qué horror. Vení, vení. ¿Qué pasa? Ay, querida, qué momento terrible estamos pasando. Yo no puedo creer que mi papá esté así. No, ¿quién habla de tu padre? Estoy hablando de los momentos que estamos viviendo vos y yo. ¿Vos y yo? Sí. ¿De qué me estás hablando? Estoy hablando de mis joyas. ¿Tu joya? Mira, Victoria, yo te puedo perdonar que hayas engañado a Márcimo. Te puedo perdonar que vayas por el mundo haciéndote la loca para que te tengan lástima. Yo te puedo perdonar todo. Pero mis joyas, que me hayas robado mis joyas, eso nadie se atrevió nunca. Pero, Regina, por favor, yo no sé de qué me estás hablando. Tu joya, yo jamás haría una cosa así, Regina. Por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde la metiste? ¿La escondiste, la vendiste? ¿Qué hiciste? Pero, Regina, te estoy completamente sincera. Yo no sé de qué me estás hablando. Mira. Quiero que me devuelvas mis joyas. Y si no lo haces, te voy a denunciar a la policía. ¿Te quedó claro? Buen día, Tengo. ¿Cómo estás, Santiago? Recuperándose. ¿Supó algo de Máximo? No, no, traté de comunicarme, pero... Fue un postil de la oficina. Yo no estaba y le dejé mensaje en mi celular. Puedes creerlo, ¿no? Lucía. ¿Puedo retirarse? Gracias. Sí, puedo creerlo. Y, francamente, me gustaría que fuera distinto. Son dos inconscientes, eso es lo que es. Son dos inconscientes y incluso es un hombre herido. No seas obstinada. No, 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 no soy obstinada. Federico, realmente yo estuve pensando mucho esta situación y creo que... Delfina no es indiferente para vos. Delfina terminó para mí y vos te obstinás a entrarla todo el tiempo. Es que yo no la traigo, está todo el tiempo. Y aunque Regina te haya ganado el juicio... Yo creo que esto te ha colocado a vos en una posición distinta frente a vos mismo. Eso no tiene nada que ver con Delfina. Sí, Delfina es tu mujer. Y créeme, Federico, aunque realmente me duela muchísimo. Antes de separarte de ella, debieras de pensar, debieras de probar. Si realmente no vas a ser feliz con ella. No pude dormir en toda la noche. Pensé tanto en Santiago. Claro, y por eso él habrá pasado la noche tranquilo. Siempre ha sido un hombre sano tan fuerte. No puedo creer que esté enfermo en cama y menos en esa casa. Es lo que él eligió a Adela. Por Dios, si Santiago nunca eligió nada. ¿Qué hará? ¿Por qué no lo trae acá? Nadie, nadie lo va a cuidar como nosotras. Bueno, mirá, te juro que lo pensé, pero... No creo que él quiera volver. Cuando estuvo con él. ¿Le dijo algo? ¿La reconoció? Dígame la verdad, Kiara. Ya no hay secreto entre nosotras. Estaba semi-inconsciente. Cuando entré y le tomé la mano, no sé si... no se dio cuenta o estaba soñando. Pero me dijo que me amaba. Yo estoy segura que él quiere estar acá, pero... ni él mismo se da cuenta. Tráigalo, Kiara. No hay mal que por bien no venga, ¿no, Valerio? No sé si estoy preparado para entender un comentario tan inteligente. Ay, no te hagas el tonto. Estoy hablando de las joyas de la señora Regina, que con todo este lío del señor Santiago parece que se olvidó y que ya no acusa a Masairi, ¿no? ¿Desapareció alguna joya de la Regina? Ajá. Varias. Y las más valiosas. Ay, pero qué horror. ¿Usted no las vio? ¿Yo? ¿Qué quiere decir, Marta? Digo, si no las vio cuando la condesa las usaba. Sí, por supuesto. La condesa siempre usa alajas importantes. ¿Quién fue, Iris? ¿Iris? Espera, no. Iris es incapaz de robarle un pedazo de pal a nadie. Sí, debe haber sido alguna otra persona. Pero no cualquiera entra a la recámara de la señora Regina. ¿Ah? Sí, es verdad. No cualquiera entra a la recámara de la señora Regina. Pobre Regina. ¿Cómo debe estar? Ay, mirá, la tengo un guacal estirada esta. Regina, tengo tanto que agradecerte, tanto. ¿Sí? ¿Mucho? Mucho. Todo lo que hiciste por mí, lo que estás haciendo, no tiene precio. ¿No? Me alegro que lo reconozca. Debes haber hecho un gran esfuerzo de conciencia, ¿no? De conciencia, no sé por qué lo decís. Bueno, lo digo porque al menos es reconfortante saber que sabes lo que decís cuando estás despierto. No, bueno, estoy despierto no siempre. Siempre fui un agradecido. Durante todos estos años, ahora mismo. Ah, durante todos estos años, querido, te manejaste conmigo de acuerdo a tu propia conveniencia. Pero cuando llevan momentos en la vida que te ponen así frente a la muerte, uno termina conociendo a las personas. Regina, ¿vos sabés por qué estás tan mal conmigo? Me diste. Muchísimo. ¿Te herí? Yo estaba llorando por vos. Lloraba amargamente. Y vos no fueron gracias las que me diste. Al contrario. ¿No recordás nada? De verdad que no. Te amo, Kiara. Vivís por mí. Si yo hubiera querido, en este momento estarías recorriendo las maravillas del otro mundo. Me debes la vida. Dios. Dios, Regina. La verdad que te pido disculpas y... Y no sé cómo pagarte, de verdad no sé cómo hacer. ¿Vos sabés las cosas que a mí me interesan y deseo en este mundo? ¿Sabés que yo quiero destruir a Kiara Monti? Y quiero que Delfina vuelva con Federico. Bueno, la verdad es que no sé por qué te digo todo esto, porque la verdad yo no te importo. ¿Te acordás de mí, Victoria Taylor? ¿Me tenés miedo? ¿No te das cuenta que soy tu amigo? ¿Cómo llegaste a esta casa? ¿Te lo dijo Delfina? No, no. Viene por vos. Tengo algo que es tuyo. Vos y tu amigo son unos asquerosos. ¿Qué vas a hacer? ¡Adela! ¡Adela! ¿Adela es una señora de pelo corto y ojos claros? Sí. Acaba de salir. Tomá. ¿Mi plata? ¿No te dije que soy tu amigo? Ayer te vi tan triste que dije... Pobre chica. Seguramente estaría en problemas si me quedo con eso. Y acá estoy. Quédatela. ¿Cómo? Que te la quedes. Pero quiero que me hagas un favor. Quiero que vayas a una joyería y recuperes unas joyas que vendí. ¿Y pretendés que las pague? No sé. Cómo quieres. Esa es la única plata que tengo. Y si no, usa tu imaginación. Confieso que me sorprendiste. Está bien. Haría un buen negocio. Para frías, dijiste. Sí. ¿Por qué haces esto? Porque soy un sentimental. Me porté muy mal con tu hermana Emilia. ¿Emilia? Sí. Yo soy amigo de Gastón. Y me porté muy mal con ella. Por eso, lo que le hice de feo a ella, quiero repararlo con vos. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Nos diste un gran susto. Sí. Lamento por todo lo que les hice pasar. ¿Te pasa algo? Bueno, mi estado no es el mejor, ¿no? No, digo por el ánimo, porque... Creo que tendrías que estar agradecido. Pudo haber sido peor. A la única persona que estoy agradecido está Regina, que fue la única que me ayudó. La que me ofreció esta casa cuando me echaron de la mía. A propósito. Estuve pensando y quiero hablarte de eso. Bueno, en relación a lo que dijiste anoche. Anoche dije palabras, pero estaba inconsciente, así que no sé qué es lo que dije. ¿Y no querés saberlo? No, para nada. No me hago cargo de palabras que no pude controlar. Regina, me ayudó con todo, pero lo que no entiendo es a qué viniste vos. No es bueno que estés acá. Por lo menos para mí no es bueno. No fuiste vos la que me sacó de tu vida. Yo elegí. Quiero que quede claro eso. Y elegí estar acá con Regina. Así que lo mínimo que te puedo pedir es que nos respetes. No vuelvas nunca más. Bueno, está bien. Yo me voy. Pero antes me vas a decir algo. No, mírame, Santiago, mírame a los ojos. Decime si todo lo que me estás diciendo no te lo exigió Regina. Todo lo que te estoy diciendo lo digo yo porque es lo que quiero y es lo que siento. Está bien. Perdiste la última oportunidad de salvarte. Si seguís viviendo, vas a ser tu propia sombra. Oh, mi tierra. Cada vez que entregás tu corazón, los hombres que son malos lo destrozan. Como a mí. ¿Te dijo Valerio que querías verme? No. No quería verte. Necesitaba verte desde noche. Ah, vamos a empezar con los reproches. ¿Qué te pasa? ¿Y salvo y entro de nuevo? No, 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 no. No, 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 no. Sentate. No sos cobarde, sentate acá. No, no soy cobarde, ¿sabes? Me quedo acá a escucharte a ver qué me quieres decir. Tienes razón. Máximo, ¿vos creés que tu conducta es linda? Federico, Federico, vamos a empezar a pelear de nuevo. Somos grandes. Ya, somos grandes. Yo sé que somos grandes. ¿Qué hubiese pasado si anoche a Santiago le pasaba algo? Mientras vos y mi mujer estaban ahí. ¿Qué, qué, qué? Me arrepienta. No, 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 yo jamás me arrepiento de lo que digo. Ah, no, no te arrepiento más. Estoy cansado, pero cansado de reemplazarte. ¿Reemplazar? ¿Pero a mí no me tenés que reemplazar absolutamente nada? Digo, no, de nada. ¿Y cómo se llama entonces lo que hice anoche? Está de un lado para el otro cuidando de tu suegro. ¿Perdón? ¿Tu suegro? No, mi suegro. Oh, no sé suegro de quién. Ya no sé qué es. ¿De quién es mujer y mujer? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Estoy tan cansado, pero tan cansado de tus ironías. No, no son ironías. No son ironías, de verdad. O vas a jugar al maridito únicamente en los momentos felices. No. Dios, 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 Dios. Te estás aprovechando de la enfermedad de Santiago, Fede. No, no, no. ¿Por qué no pensar si esto que le sucede a Santiago no es justamente por culpa tuya de Delfina, por la escena de anoche? Fíjate, ¿no, Lisa? Ahora, en vez de cargar de culpas a la gente, ¿por qué no te mires un poquito para adentro? Mirame vos. ¿Qué ves? ¿Vení? ¿Sabes qué veo? Sí. Lo que no soportas es que Delfina me quiera. ¿Estás seguro de eso? Sí, 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 estoy muy seguro. ¿Estás muy seguro? No lo soportas, no lo soportas. No lo soportas. Está dicho de última palabra, Máximo, perdóname. Ah, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿qué pensás hacer? Anda. ¿Qué pensás hacer, Lucien? Anda. Ok. Me siento muy mal por no haber estado con vos. No, mi amor. Perdóname. Perdóname. Está todo muy bien. Todo muy bien. Mira, pase lo que pase, lo único que quiero es que no te sientas culpable. Papá, no va a pasar nada. Vos te vas a poner bien. Bueno, no sé, no sé. No sé. Pero de todas maneras, quiero que sí te quede algo claro, que no fue por lo que me dijiste anoche, que tuve este ataque. Yo no quise hacerte mal. Sí, mi amor. Pero sí, también tengo que decirte que todo esto me está pasando porque estoy sufriendo muchísimo, muchísimo. No sé, quise hacerme fuerte, sostenerlos a todos. Sí sabes cómo estoy. Bueno, pero vos sos fuerte. Y te vas a poner muy bien. Sí, yo sé que me voy a poner bien, pero necesito algo muy importante para ponerme bien. ¿Sabes qué? Que todo vuelva a la normalidad. ¿A qué te referías? Mira, yo quería decirte que... Ay, papá. Papá llamó al médico. No, no. ¿Estás bien? No, no, sí, ya pasa. Ya pasa, mi amor, ya pasa. Se debe reunir con Regina, Federico y Santiago. Hay que discutir la venta de unas acciones. No creo que sea el momento adecuado. Santiago acaba de tener un infarto. Lo siento mucho, señora Chiara, pero no se puede esperar más. Pero tan urgente, ¿eh? Sí. Hay que redistribuir el paquete accionado. Estos tan culpables como decían el infarto de compañía. Culpables yo y yo. Con tus locuras, traicionando a Máximo, embarazándote a otro hombre. ¡Ay, prepá, ya cómo se va a tomar más! ¡Caché de forma que nunca lo vas a visitar a Papá y lo dejás solo! ¿Sabes qué son de los peores? ¡Déjame en paz! Vos no vas a tener paz ni hasta el día de tu muerte. Y espero que ese día llegue pronto. ¡Victoria! ¡Y el tuyo también! Ay, Osvaldo, un seren, Victor, ¿eh? Voy a tratar de ordenar esto. ¿Cosas de familia? Sin problemas, nada más. ¿Vos quién sos? Osvaldo, el contador de Chiara. Ah, yo soy Emilia, la hija. Ah, mucho gusto. Siento mucho lo de tu padre. Sí, la verdad no es nada agradable. Yo no se lo desearía a nadie, pero... Él hizo mucho para que le pasara esto. No me tomes por un metido, pero... Yo perdí a mi padre cuando estaba muy enojado con él. Y nunca me perdoné no haberme reconciliado. No cometas el mismo error. En fin, si te olvidas, me querés. Volvés con Federico. Pero, papá, vos sabés que no lo amo. Pero sé que lo necesitás, el final, lo necesitás. Él fue el que me salvó la vida. Si vos no volvés con él, está todo mal. Me arruino. Me hundo para siempre. ¿Y lo que estás diciendo? Ayuda, estoy diciendo ayuda. Necesito ayuda. Federico, pasa. Pasa, Federico. Nelfina. Vamos, decida a Federico lo que le ibas a decir. Por lo que has dicho uma vez. ¡Pumba! ¡Pairi por suerte! La de la Barcelona La de la Ya En com